Hoy mis padres vinieron a Chamelecon San Pedro Sula para construir una escuela conmigo aquí en Honduras Me encuentro con mi padre, no le gusta poner gorra ni bloqueador, es un loco, porque se va a quemar hoy Golf場 de,いつも, yaってるから,大丈夫です Dice que no hay problema, mi madre más preparada que mi padre hoy Aquí estoy con mi padre, mi madre allá, primera palada Se ve que mi madre está trabajando mejor que mi padre, está cansado porque jugó un partido de fútbol en Santa Bárbara 72 años, mi madre 68 ¿Cómo le parece el rendimiento de mis padres? Muy buenos De cero a diez, ¿Cuántos puntos? Mil ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos mezclando concreto Estamos en Chamelecon San Pedro Sula, construyendo una escuela para los niños que no tienen aulas, han estado estudiando en una champa Se motivaron mis padres, vinieron desde lejos de Estados Unidos para estar aquí con nosotros Explica a mi padre algún consejo de cómo mezclar bien Una manera para que sea más fácil, poniendo la pala al revés y haciendo representantes Y se termina de mezclar lo que es la arena y el cemento Con la técnica que enseñó Daniel, si puede mi padre, si puede, si puede, 72 años Será que mi padre va a estar acompañándome al lado mío en la escuela número mil, tengo que construir los rápidos Ahora mi padre va a intentar con la carreta A ver, a ver Bueno, se cayó la carreta, pero va a seguir intentando, ahora con esto La mitad lo hizo Mi padre está viendo nuestro drone, dice que tiene el mismo, él le gusta grabar también en Estados Unidos Wilmer nos acaba de traer agua, muchas gracias Anthony ya bien sudado, a pesar de ser estudiante todavía, hoy es voluntario de la fundación ¿Cómo se sienten los brazos? Pues, cansado ¿Por qué te motiva tanto trabajar duro hoy? Por los niños, porque hay veces que a mí me daba lástima verlos ahí recibiendo clases bajo el sol y todo eso Para ayudar a los más pequeños Vamos a mostrarle a mi madre la construcción Aquí están los voluntarios de Estados Unidos de mi fundación, mil escuelas Vinieron de lejos para unirse a la causa Hasta que terminemos no podemos ir a la casa Está asustada mi madre, es mucho trabajo Marco, ¿cómo le pareció el rendimiento de mis padres hasta el momento de ahora? Se miran muy activos y muy entusiasmados para estarnos ayudando en esta escuela Está teniendo problemas Franklin con el drone, pero creo que mi padre lo arregló Apuró el tutorial Hace un poco se cayó, entonces sí está funcionando También se unieron los alumnos de la escuela bilingüe Villa Soledad de Progreso Están cansadas, pero vamos a darle un dulce aquí de Chamelgón para que le dan ánimo Sé que Mariela, cansada, pero vale la pena Sí, vale la pena, así es para los niños El proyecto final, final, final para ustedes Construir una escuela antes de la graduación de ellas Mañana sábado, ¿no están nerviosas, verdad? No, solo emocionados Estoy un poco nerviosa Aquí estamos con mis grandes amigos de California, Zeke y Alex Quienes han estado con nosotros más de diez años apoyando la fundación Así que merecen un dulce Nada, gracias Vamos a ver qué sabor es Caramel Dice que puede ser caramelo, vamos a ver Mmm, muy bien Volvió Brian, mi amigo, que me ayudó en la construcción de la escuela en Buen Samaritano, La Lima, el año pasado Él es ingeniero civil Tuviste la oportunidad de mirar los planos de ingeniería para la construcción esta mañana ¿Qué observaste? Creo que esta va a ser una gran escuela, va a durar un tiempo muy largo Ya mi madre se animó a unirse a la fila con las cubetas de cemento Ella está al par de Colette, mi gran amiga Hola Voluntaria de la fundación por más de diez años llegó con su esposo Está con Avery Avery, ¿cómo se conoce? Sí Catorce años y ha venido varias veces a Honduras a construir escuelas con su familia Aquí hay dos parejas de esposos, mi mamá y mi papá Y Colette y Jake Colette, ¿cuánto hace que conociste a Jake aquí en Honduras? Ocho años, construyendo una escuela con 1,000 escuelas Juan, usted estaba allá en esos tiempos cuando aquí está Jake, el esposo de Colette, cuando se conocieron Sí, hace como unos ocho años ¿Usted creyó en ese momento que iban a ser esposos? Muchas veces uno nunca piensa que va a llegar algo a ser serio, pero qué bueno que en este caso de la Colette con él es algo serio que están emprendiendo Gracias, gracias Juan Cuando te viste a Honduras, estabas construyendo escuelas para los niños, como los que te conociste, como Germán y Pedro Ahora, están trabajando junto a ti para construir escuelas para otros niños, ¿cómo se siente? Just walking and seeing him growing up, I feel choked up Gran amigo Jake, yo lo conozco desde que tenía como 14 años Y ahora estamos, siempre juntos Alexa, un día con mucho jocador ¿Cree que vamos a lograr la meta de terminar la fundición? Claro que sí, ya va a ser hora de almuerzo, pero tenemos estimados 120 bolsas, ya llevamos 16 Llevamos 10% y ya estamos por la mitad del día Alexa, ¿usted cree que es posible? Claro que sí, no hay duda ¿Cuántas escuelas has ayudado en construir aquí en Honduras conmigo? Más de 25, durante 12 años Trajiste a sus alumnos, ya que eres maestra, del colegio en Nueva Jersey ¿Cómo los mira trabajando en construcción por la primera vez? La primera vez para ellos ha sido increíble porque trabajan con mucho esfuerzo Y es una experiencia nueva para ellos también para aprender algo nuevo y regresar con nuevo conocimiento de cómo es construir una escuela Muchas gracias Una de mis alumnas que ha destacado en el colegio de Vía Soleada Hoy es su último día como una niña, mañana ya una gran adulta Su huella que está dejando será aquí en Chamelecón, donde tú creciste ¿Cómo se siente su corazón hoy? Feliz, triste también porque es prácticamente mi última meta y quiero lograrlo ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Honduras la primera vez? 7 7 años ¿Y ahora cuántos años? 17 17 17 10 años ayudándonos a construir muchas escuelas Ahí está, muchas gracias ¿Qué te motiva levantarte temprano hoy? Así como yo tuve la oportunidad para estudiar, yo quiero que los demás la tengan Y aquí dando mi esfuerzo, ellos van a poder estudiar Vamos a ir a ver cómo va el trabajo Aquí está la parte exterior Hemos hecho como una parte de la pared nada más, y son muchas paredes ¿Cuánto por ciento dirías que hemos hecho? Estamos en el 15% de la fundición todavía ¿Cuántas paletas tenemos que comer entonces? Unas 10 por persona ¿Cómo se siente que ahora no estará así debido a tu hijo? Estoy muy contento de él Y gracias a todos por ayudándonos Los estudiantes deben tener una educación Yo he estado aquí, esta es mi tercera vez Unas veces he estado ahí, cuando construyeron las escuelas Esto es lo que más gente que trabaja en este área Honduras tiene un tipo de poder humana Y estas personas vienen de los extranjeros Y ellos ayudan a construir esas escuelas Es increíble Esos tipos de cosas, todos deberían saber lo que está pasando en el otro lado del mundo Mi padre que tiene hambre, vamos a buscarle algo aquí afuera ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Tenemos mango, tenemos papita, chicharrones ¿Cuál es el nombre? Mango ¿Cuál es el nombre? Mango ¿Cuál es el nombre? Pregúntale a mi padre la diferencia entre esto y esto Esta de cinco más pequeña y el de allí extrae más Pero el color se ve diferente dice Porque es verde, o sea, esto está verde y esto está en sazón ¿Esto es más dulce? Sí, más dulce Dice mi padre que quiere probarlo, el estilo catracho Pensó que era azúcar, pero no, es sal Eso es mango preparado Dice que es muy diferente con lo que él esperó Mango Primera vez que ha comido un mango que no sea dulce Es como ese verde, tiene que llevar salsa y sal Maribel, ¿eso qué es? Esto son chupetes, también se preparan con sal ¿Puedes demostrarnos como se come eso? Y ahora sí, se le echa la sal ¿Pero es dulce o como es? Un poco ácido Supándate ¿Y esto como es? Sal con pimienta Ponen a la izquierda Ponen a la izquierda ¿Así? Chupete Muy, muy ácido dice No Dice que está asustado ¿Esto no se encuentra en progreso? No, es solo el rabután que le dicen ¿Esto se lo cultivan aquí en Chamelecón? No, en el mercado Es ácido, pero es poco rico ¿Y eso cuánto vale la chupete? Te dejo cuatro o dos dólares por mango ¿Aquí cuánto es? Diez, veinte lempiras Mi padre está buscando a mi madre Ahí le entregó la bolsa de mango Escogió la bolsa más dulce para mi madre Primera vez que ha probado mango en Honduras, dice Bueno, los amigos de Chamelecón están preparando Un plato de pata de gallina Veinticinco lempiras para todo eso ¿Aquí en Chamelecón esto es desayuno, almuerzo o cena? Desayuno, almuerzo y cena A las tres veces comen eso Vamos a ver qué dicen Aquí estoy con mis padres Los amigos de Chamelecón les tienen una sorpresa Por ejemplo, chicken no Así es Muéstrale cómo se come la pata de gallina aquí en Chamelecón Quizás se la agarraría con los dedos A chupar los dedos de la gallina Guau Es un manjar aquí de San Pedro Sola Pata de gallina Se fue de un solo mi madre ¿Dónde está? Ay, sí Para allá mi padre Correo carallo De un solo lo más picante Pura gelatina En Japón dice que utiliza las patas para las sopas de ramen Para probarla ahora con el encurtido En Japón come bastante encurtidos Bueno, ya nos toca la mejor hora El almuerzo que ha trachado Vamos a llevar a mi madre Que conozca un poco de Chamelecón Supuestamente me dijeron que yo era el primer japonés en entrar a Chamelecón Yo creo que mi mamá es la primera japonesa en conocer Chamelecón Mi padre está emocionado con esa comida Está grabando con su GoPro a las cocineras catrachas ¿Espagueti tenemos, María? Sí, espagueti Aquí me encuentro con Edwin, un voluntario de Maryland Pero la familia de él es de Santa Bárbara, Honduras Llegó al país para construir esta escuela ¿Cómo se siente el cuerpo ahora? Poco cansado, pero vamos a seguir luchando para construir mil escuelas Es la primera escuela que estás construyendo con nosotros Falta mucho más Edwin Ojalá que sea más porque sí me gusta ser este Un saludo a su novia en Maryland Saludos, te amo mucho Saludos a mi mamá y mi papá ¿Te diste cuenta? Por los videos de YouTube, ¿Verdad? ¿Y cómo lo miras? ¿Con quién lo miras? Con mi novia Me tengo que esperar hasta la que llego a la casa a ver los videos Ah, y si lo miras sin ella, ¿Qué pasa? Mi madre va a probar su primer espaguetis hondureños Vamos a ver qué dice Quedó sin palabras Quedó sin palabras mi mamá Creo que sí le gustó Ahora mi padre Y como un buen japonés Hasta con los espaguetis arroz también Jóvenes emprendiendo Increíble, ¿Cuándo nació esa idea? Para hacer fondos para las actividades que tenemos Este es mi segunda empresa Este es nuestro segundo año Y pues este año pues nos toca lanzarnos sobre eso Increíble ¿Y cuánto vale la bolsa? Son naturales, recién hechos ¿Cuántas bolsas hay? Vamos a apoyar esos sueños que tienen los jóvenes aquí ¿Melón o Mora? Melón ¿Melón? Sí Sí ¿Cuándo se siente los amigos de Chamelecon ver tantos japoneses aquí apoyando? Impresionado porque no se mira tanto aquí Incluso primera vez que lo miro ahorita ¿Nihon人? ¿Coco de mí? ¿Hajimé tanate? ¿Nani haces? ¿Nani haces? ¿Como canta algo? ¿Brackberry? ¿Brackberry? Ahora toca a mi padre Melón ¿Cómo se siente sus padres verlos emprender? Emocionado porque estamos haciendo algo productivo ¿Algo mensaje a sus padres? Muchas gracias por el apoyo que me han dado Y por las oportunidades que me han ofrecido al tenerme estudiando ¿Sus padres le han ayudado al cien en la educación? Gracias a Dios pues han estado para mí Siempre han estado de mi lado apoyándome Un saludo a todos ahí, mi padre y mi familia, los quiero mucho Muchas gracias Vamos a ver qué dice Julian ¿Qué piensas de la comida? ¿Qué piensas de la comida? Es muy saludable Las hojas son muy bienes Y la salsa es buena Las hojas son buenas, los vegetales son muy buenos Me gusta el rato, no sé por qué es mejor ¿Qué piensas de la construcción de hoy? Estamos haciendo mucho trabajo aquí Me gusta el trabajo manual, así que es definitivamente justo en mi lado La calor no es un ajuste, pero es bueno Vienen más alumnos del colegio de superación aquí de Chamelecón Trajeron más jugos Vamos a ver qué dicen los voluntarios Ya acabo de comprar toda la hielera ¿Quieres jugo? Señor He dormido nuestro ingeniero De tanto trabajar Bueno, ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? No la miro Bueno, vamos a seguir buscándola ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué lleva ese grupo con ese dinero? En el colegio tenemos la tradición de hacer champas, comida Estamos haciendo esta actividad para recolectar dinero Para poder hacer eso Y muchas gracias también por la compra, ¿Verdad? Un saludo a los amigos de Superación De repente veo a mi padre haciendo algo ¿Qué es lo que estás enseñando, amiga? Las tablas estamos haciendo ahorita Yo creo que sí, ¿Dónde está? Dice mi padre que quiere chequear las tablas de la muchacha aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi padre dice que los niños de Honduras son diferentes con los niños de Japón Vamos a preguntarle, ¿Cuál es la diferencia para él? Por ejemplo, yo que aquí vine, ¡絶対 a esa forma que no le hacía! ¡No le hacía así! Es más miedo, los de Japón Y todos, ¿qué le hacía? ¡No le hacía así! ¡Ale es muy, como, sorprendente! ¡Verdad! ¡Se asombró de que los niños se acercaron a él en vez de estar asustados! Bueno, ya están los voluntarios, los alumnos, los albañiles, los ayudantes todos ya activados después de un rico almuerzo. Javi, mis padres quieren saber cómo era Chamelecón antes, cómo es ahora y cómo quieres que sea Chamelecón en el futuro. Era muy peligroso, pero ahora es súper tranquilo y quiero que Chamelecón mejore. Por eso estás aquí, dejando su huella con la construcción. Bien. ¿Cómo se siente ver a mi madre trabajando allá junto con los jóvenes allá? Muy feliz porque está siendo parte de este gran proyecto. Progreso, Japón, Estados Unidos, Honduras, todos unidos. Así es. Aquí estamos con la entrega de la bolsa de cemento de hoy. Todo lo que estamos usando este mes de materiales, son donados por la ferretería Indufesa. Muchas gracias, dice mi mamá. Muchas gracias Indufesa. Muchas gracias. Bueno, dice Elio, nuestro amigo y la directora que quiere llevar a mis padres a conocer un lugar. Estamos aquí en el corazón de Chamelecón. Aquí en la colonia. San José. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Dice una alumna que ha visto mi papá en alguna película. ¿Cómo fue la película? No sé, pero ahora hay una de chinos. Una de unos chinos. Peleaban. Ay, Sofía. ¿Cómo estás? Aquí vive. Fuiste aquí a traer la mejor guía aquí de Chamelecón. Sí. Ella es una niña muy activa. Es de primer grado. Mis padres quieren conocer el río aquí. ¿Vamos a ir? Sí. Gracias. Dice la profe que nos quiere llevar a esta casa. ¿Qué será que nos espera aquí? Vamos a ver. Hola. Cuéntanos sobre el río, directora. Este es el río de Chamelecón. Bastante caudaloso que nos afecta en algunas temporadas de invierno. Está asustado mi padre. La cercanía de la colonia con el río. Este es el río más grande del país, Sofía. ¿Es verdad eso? Sí. No sé por qué el río sigue creciendo, pero crece a Dios está bajando. Sigue creciendo como las niñas cuando comen muchas baleadas. Cuando comen muchas baleadas se engordan. Crazy Pedro, ¿cómo le parece ver ese río que parece pequeño? Puedes ver, ¿verdad? Donde llegó. Se mira que cuando llueve o venga un huracán, pues va a ser más grande. Y algunas familias pueden perder muchas cosas porque se suben hasta las casas. El agua también. Es mucho trabajo hacer fundición tan fuerte, el base de la escuela. Pero creo que va a valer la pena por lo que estamos viendo. Claro que sí, valdrá la pena. Espero terminemos este proyecto y que los niños ya tengan donde recibir sus clases. Este es el famoso río Chamelecón. Cuando ustedes estén en los Estados Unidos, ¿cuál fue la noticia de las noticias sobre los huracanes aquí en Honduras? Yo diría que era bastante mínimo, en realidad. Y, afortunadamente, no lo hicieron suficientemente. Así que no podíamos saber todo lo que estaba pasando, excepto lo que compartiste con nosotros. Cuidado, cuidado, vienen algunas bestias viniendo. Sí, mi mami. Sofía, cuidado a mi madre. Sofía, ¿qué bestias son esas? Son ovejas. Es para la leche. Y también las vacas cuando es leche. Vamos a bajar, aunque está un poco peligroso, ¿ah? Está bajando Sofía, nuestra guía. Ahí vienen los alumnos cuidando a mi mamá y mi papá también. Están quemando mucha basura. ¿Cómo se sienten los pulmones, Sofía, cuando están quemando mucha basura? Se sienten muy dolorosos. Se tiene mucho humo y si ellos no encuentran para dónde irse, ellos se quedan ahí y ellos se mueren. Hay que cuidar el planeta, el ambiente, el aire, no crear tanta basura y quemar todo. Sí, no hay que quemar basura porque eso afecta el medio ambiente. Entonces, los palitos se secan a tanto humo. Mira, las dos niñas cuidando a mis padres. Sofía, la guía, y la otra muchacha con la sombrilla para el sol. La alumna Shey le acabo de preguntar si los ríos de Japón son así, como los ríos de Honduras. Vamos a preguntar. Ella dice que los corrientes son más suaves en Japón. Esos son muy fuertes, los corrientes. Ahí hay un hombre bañándose. ¿Un hombre bañando? ¿Y por qué se baña en el río? Porque no tiene agua. Y uno cuando no tiene agua, se viene a bañar acá si quiere. Dice mi padre que es muy peligroso bañarse como él, porque cerquita está el corriente, ¿sí o no? Sí, es verdad. Eso, todo eso ahí es corriente. Solo para bañarse, para algunas personas, hay que arriesgar hasta su vida para hacerlo. Es increíble. Dice mi padre que la cabeza de él se calentó, pues, porque es calvo aquí arriba. Solo tiene pelo al lado, mi papá. Y como no le gusta la gorra, se quema la... La cabeza se quema. Como no tiene problemas de aquí, entonces solo está acá y siente caliente del sol. De repente mi alumno Ángel llegó con un, no sé, alguna basura. El señor bañándose en ese agua y quiso hacer lo mismo, ¿eh? Para dejar agua, no lo miro muy claro. Se bautizó en Honduras, mi padre, aquí en Chamelecón. Bueno, vamos a volver a la escuela porque nos están llamando, diciendo que necesitan más ayuda en la construcción. Entonces, vamos a caminar un poco más rápido. Dice la familia de Sofía que nos quiere mostrar la casa. Con permiso. Hola. Sofía, cuéntame, ¿quién cocina aquí? Para cocinar, hacer huevo, hacer panqueque, y hacer todo tipo de comida. Excelente. ¿Cuál es su comida más favorita, Sofía? Me encantan las baleadas. Qué rica. Sofía, cuéntame de las fotos aquí. Ella es mi hermana Harley. ¿Su hermana Harley? Sí, ella es. Ella es. Eso eres tú. Sí, esa soy yo. Es que como yo soy graduada de noveno grano, sí, del centro educativo que ustedes están construyendo. Sofía, esta señora aquí, ¿quién es? Es yo. También esta es Sofía. Mira, las dos certificados ya. Y, Sofía, cuando ya eres grande, ¿qué quieres ser? Quiero ser pintar uñas y hacer uñas y ser enfermera. Las dos cosas, de verdad. Sí, las dos cosas. Está impresionado que tiene dos sueños, Sofía. Dice Sofía que quiere mostrarnos aquí. Vamos a ver. Wow, Sofía. ¿Ellos quiénes son? Él es un gallo y ella es una galla. gallina, ¿es para comer en la sopa o son los huevos? Ella pone huevos para que nosotros comamos. ¿Cómo le gusta preparar los huevos aquí? Pecados y en torta. Qué rica. ¿Sabes cocinar también, ya? No, no. No, no. Solo sé servirme confle. ¿Servir confle? Qué rico. Se ve que está construyendo la familia de Sofía una hornilla para hacer tortillas, calentar frijoles. ¿Quién está construyendo esto? Es un señor que se llama José y él hace madera y hace... Un poco de todo. Esto. Y, Sofía, ¿qué es esto aquí en la pared? Es una pizarra. Si nosotros no sabemos los números, nuestra mamá nos enseña aquí. Nuestra mamá también nos enseña a hacer dibujos. ¿Dibujos como estos? ¿Eso qué son, Sofía? Son mis dibujos. ¿Tú dibujaste esos? Sí. ¿Quiénes son esos? Es una señora que tiene silpis acá en la oreja. ¿Qué son silpis? Sí. Ah, piercing. Muchas gracias, Sofía. Y nos vemos en la escuela mañana. ¿Te cortas leña? Estamos cortando leña. Puedes mostrarle a mi madre cómo se hace eso. Está asustada mi madre. No es peligroso los pies así cerca. De repente Héctor se animó a encontrar una fruta. ¿Esto cómo se llama? Papurina, tío. No me acuerdo si era para adentro o para afuera que se come. ¿Dentro? Sí, para adentro. Sí. Ah, no sé. ¿Roni? Sí, está muy dulce. Dice mi madre que está dulce. Me acaba de abrir los tenis. Ay, ay, ay. Hoy sí caminamos bastante. Toda la semana. Bueno, aquí llegamos a la escuela y nos está esperando el café. Con mucho calor, pero siempre el café caliente. Está fuerte, está súper fuerte. Vamos a ver qué es lo que está estudiando. Ya entre unos minutos tiene examen ya. Ahorita, ahorita. Ahorita, ok. Mira. Corredor. Ve. Un barco con, mira, una bandera de Japón. Es Japón eso. Ok. Los cejos, los hice de joyón. Suerte. Un siemba, como siempre. ¿Qué están comiendo? Kachipapa. Kachipapa. Vale veinte lempiras acá en la escuela. ¿Qué tiene adentro? Esos son papas con una longaniza, queso, ketchup, aderezos. ¿Puede contarnos a mi madre qué es lo que comen aquí en Honduras así? Tajadas, tajadas, tajadas. Mi mami quiere saber qué significa esa camisa. Mi papá y mi mamá. Mi hermanito se llama Wimesito que está en el cielo porque se murió por una enfermedad. Y mi papá está preso pero ya va a salir y mi mamá está conmigo porque yo tengo dos mamás. Y una es la que me nació y otra es la que me está cuidando. Es papá, mamá y su hermanito que está en el cielo. Siempre pone esa camisa para recordar a su de su familia todo el día. Sí. Ah, gracias. ¿Qué es esto? Huchata. ¿Huchata? ¿Aquí es? Sí. Un sabor nuevo, dice, un sabor nuevo. Amai. Dulce, dice. Mi madre es una maestra, ella quiere saber cómo es la escuela aquí en Honduras. Vamos a cambiar un poco. ¿Qué es lo que están aprendiendo los alumnos hoy? Estamos viendo matemáticas, suma y resta de números positivos y negativos. Wow, Daniela, cuéntame a mi madre qué es lo que está aquí. Estamos viendo las sustracciones de números positivos y negativos. Mi madre viendo que son números negativos positivos. Sí, muy bien. Dice mi madre quien es una maestra que muy bien. ¿Cómo se siente? Feliz. ¿Cuál es el tema de la enseñanza de hoy, profe? Revisión de exámenes ahorita, examen de inglés. Una palabra en inglés. Mi nombre es Dina, mi color favorito es red. Aplazo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué dice en este anillo? De repente sacó un anillo de Japón. ¿Dónde consiguió eso? A mí me lo regaló alguien especial para mí. Vamos a ver qué es lo que está comiendo, ¿no es? Se ve muy picante eso. Mira la cantidad de chile, mi gente. Hay más chile que tajada. Wow. Vamos a comprar una bolsa de tajada para mis padres. A ver qué dice. De la famosa tajada de Honduras. Gracias. Sí. A tuyo. Yo a tu también. Lorena, ¿cómo se lo come eso? Con las manos. Ah, no. Está asombrado. Que con las manos se come, dice. Mi padre prueba las famosas tajadas hondureñas. ¿Te gustó? Los voluntarios ya quemados de ese solazo. Jake también descansando. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Hoy se suma la causa de la construcción de la escuela en Chamelecón. Más de cincuenta personas. Alumnos míos de progreso, voluntarios de muchos países y mis padres. Se ve que vamos por la mitad. ¿Qué es lo que tiene aquí para mi papá? Un taquerito preparado. Taquerito preparado. ¿Le gustó? ¿Qué son esos, Lorena? Papita. Mi mami va a probar las famosas papitas. Hecho aquí en Chamelecón. ¿Poteto chips? ¿Poteto chips? De repente mi padre está escribiendo algo. Un autógrafo. Mira el autógrafo de mi padre. Ahora el mío. ¿Se siente famoso mi padre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira la primera vez que está haciendo un autógrafo, dice mi padre. Llegó nuestra presidenta del colegio. ¿Su nombre? Mirari. Mucho gusto. Ella es mi amiga Noemí, ella le hizo un arte a su papá. Vamos a ver qué es lo que le dio Noemí. Gracias Noemí. Parece indio, la empera versión japonés. Hasta mi madre está firmando autógrafos. Se convirtió en famosa mi mamá. Están entregando sandías. Bueno, hoy vamos a llevar tres. Esta cara. Hay que vitaminar. Mi madre ya está muy cansada. Desde las seis de la mañana estamos ya muchas horas en este sol. Hola. ¿Quieren un pedazo de sandía? Muy dulce, muy dulce. Bueno, ya agarró fuerza después de tanta comida. Mi padre se unió al trabajo con los voluntarios y los alumnos. Mis alumnos se gradúan mañana, pero solo si logran terminar este gran reto del día de hoy. Es su último examen. Y se une mi padre y mi madre también. Aquí está ella poniendo los guantes. Sesenta y ocho años, pero nada la detiene. Y ahora con dos pedazos de sandía ya está lleno de energía de nuevo. Llegaron unos alumnos en camisas negras con unos hieleras. Vamos a ver qué tienen. Estamos en el colegio de superación y hemos decidido crear una microempresa. Porque es un requisito para graduarnos. Traemos lo que son mangonadas. Wow. Que son pilones de mango con chamoy y tajín. Traemos lo que son los cocteles. Ahí está la muchacha que es de producción. Ella los hace. Cuéntanos qué frutas trae. Pelón, sandía, manzana verde, uva y piña. ¿Cuánto es el costo de cada producto? Veinticinco lempiras cada uno. ¿Cuánto es el costo de la mangonada? Veinte lempiras le cuesta. ¿En cuántos meses se gradúan? Ya para diciembre estaremos graduando. Excelente. Felicidades. ¿Cuál es la meta después de la graduación? Pues ir a la universidad, graduarnos y tener éxito. Y como estamos en la carrera de administración de empresas, tener cada quien en nuestra empresa y poder seguir adelante y sacar a nuestros papás adelante. Excelente. ¿Cuál es la carrera que vas a estudiar en la universidad? Ingeniería en Sistema. Bueno, vamos a comprar algunos productos para apoyar. Doscientos cincuenta lempiras de cada uno. Aquí estamos con nuestra valiente líder, Alexa, quien ha trabajado sin parar todo el mes. Necesitamos vitaminar. Los héroes que trabajan detrás de las cámaras. Ella es una de esas personas. Cree que logramos con la meta de terminar hoy. Estamos un poco más de la mitad. Sí, la meta de esta hora es terminar doce cajones y ya vamos por el noveno. Si logran terminar, se gradúan los alumnos. Su reto final, su prueba final. Sí, algunos días están cansados, pero con más ánimos y listos para su graduación mañana. Entonces, la escuela local escuchó que ustedes estuvieron aquí trabajando, así que le traen a ustedes algunas frutas. ¿Cómo le parece la fruta chila? Muy rica, muy rica, ¿verdad? La fruta chila. Es realmente bueno. Me encanta. Un poquito. Sí. Son rico. Muy rico, gracias. No lo he probado, no lo he mentirado, no lo he probado. Oh, Dios mío. Mira la mano de Mary. Mary era una maestra de inglés en la escuela bilingüe Villa Soleada. Anoche llegó para estar en la graduación mañana. Se une junto con sus ex alumnos para dejar sus huellas juntos aquí en Chamelecón. ¿Cómo se siente su corazón ver sus alumnas aquí con este proyecto al final de ellos? Estoy emocionada para estar aquí. Estoy muy emocionada para estar aquí y verlos. Estoy muy orgullosa de ellos. Muy, muy orgullosa. Gracias, mi bebé. Mango ice. ¿Qué es lo que tiene? Está hecho chamoy y mango. ¿Cómo se lo come? Sí, así tiene que cargar. Hoy sí tiene que levantar, tal vez. ¿Qué? Mango. Mango. Mango nadas. Aquí estamos con Faye, con Daniel. Si pasaste el examen, te voy a dar uno, no sé si. Elio. Elio. ¿Lo pasaste o no? No le puedo verificar algo, no le puedo decir algo, pero. Bueno, dale uno y nos lo pasaste, mañana me lo va a pagar. No le puedo meter. Dale una a Lorena también. Gracias. Hoy sí ha comido. Ahora están viendo por qué soy comelón. Porque soy el hijo de dos comelones. Más sandías. Melón. Manzana. Muy bien. Va a salir bien vitaminada de Honduras, mi madre. Se animó mi padre, está escuchando la banda. Cuéntanos sobre la banda. No, pues ahí estamos organizándola. Me dice mi padre que en el sexto grado, cuando tenía la edad de ese joven, tocaba esto. Bombo. Vamos a ver si recuerda. Una rola, ah. Están ya quemados mis alumnos ya. Convirtieron en gravín y alumnos. Me echaron el cemento ahí. Se animó una voluntaria. Ella es de Nueva Jersey. Sangre guatemalteca. Parte de la banda del colegio. Bueno, ya son casi las cinco de la tarde. Hemos estado aquí todo el día. Mi madre sigue trabajando. Padre tocando un poquito de música. Como les dije, nos vamos hasta que terminamos con la fundición. Normalmente el día termina a las cuatro. Pero hoy creo a las seis, siete, hasta las ocho de la noche. No sabemos. Cindy es la única mujer albañil en nuestro equipo. Antes no había mucha equidad de género en Honduras. Ahora está mejorando un poco. Las mujeres pueden todo lo que los hombres pueden. Sí, claro que podemos, nosotros también. No importa que sea hombre, mujer de Honduras, de Japón, de Estados Unidos. Todos se pueden. Sí se puede, mi gente. Ya son las seis en la tarde. Y nos falta un cajón más. Con mi padre y con mi madre vamos a intentar a terminarlo. Si logramos hacerlo, los alumnos logran graduarse. Vamos a comenzar. Dicen que hay la cadera allá. Dicen mi madre que todavía puede. Ya están quemados mis padres. Esto ha sido un día demasiado largo para nosotros los viejitos. Quemados mis padres ya de tanto trabajar hoy. Ya las palas ya no están moviendo. De repente vienen los nietos a ayudar. Aquí estamos con mis padres, el hijo y los nietos. Tres generaciones juntos. Para terminar ese, ese gran día desde las seis en la mañana. La verdad. Si se fue, si se fue, si se fue, si se fue, si se fue. Trabaja entonces. Cómo mira el rendimiento de los abuelos. Yo miro que no sean por vencidos y quieren terminarlo. No lo vamos a terminar todos juntos como en familia. Crece. Setenta y dos años, sesenta y ocho años. Y sigue luchando. Cómo se siente ver el esfuerzo de ellos. Muy feliz. Realmente son muy fuertes. Falta poco mi gente. Tenemos que terminar antes del anochecer. Bueno mi gente, falta una cubeta más. Mi madre y mi padre se animaron a llevar la última cubeta juntos. Para terminar el día. La última cubeta, ¿para dónde? Cansados, quemados. Pero aquí viene con la última cubeta. Para ayudar con la construcción de la escuela aquí en Chamelecón. Te animo mi padre. Cuidado que no le caiga. Cuidado. 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 Ahí está. Cuidado. Aplausos. Buji. 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 Quemados. Pero vivos estamos. Tuvimos un gran día aquí en Chamelecón. Logramos la meta. Aquí tenemos dos voluntarios de Nueva Jersey. A lot of people here are scared to come to Chamelecón because of what they hear. You guys spent the whole day here. What's your perspective on this community after today? As always in Honduras, the people are always nice. They're smiling. They gave us treats. Thank you, thank you. And also follow the social media here in Chamelecón. If you want to be a volunteer and volunteer here in Honduras. Toño, after today's day, what's going on? 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 Ahora y adelante, todos ustedes son adultos. Mañana se gradúan en Vía Soleada. Felicidades. Gracias, Shin. ¿Cómo se siente su corazón ahora? Mi corazón se siente feliz de que estos niños de Chamelecón van a tener la oportunidad de estudiar y que mi esfuerzo aquí se refleje en el día de mañana, que es mi graduación. ¿Cómo se siente por todo lo que logramos junto a hoy? Me siento orgullosa y gracias por cumplir nuestros sueños. Gracias por lo que están haciendo por nosotros. Me siento feliz porque hay niños que recibimos clases ahí en la cancha. Muchas gracias porque toda esta gente viene de muy largo a colaborar aquí. ¿Qué es mi cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente aquí? Aquí se siente que me pude. Está, sacó sangre. Suido, sangre y vida dejó aquí en Chamelecón con mi padre. ¿De acuerdo? No, 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 no. Como se siente por primera vez, a la voluntad de la voluntad de la voluntad. Es una gran fuerza que se siente. Todos y juntos. Sí, sí. Todos los que no saben, no saben, no tienen muchos. Todos los que no saben la sensación del objetivo, yo osюю la sensación de poder. Así es, me siento que esto es verdad que realmente. ¿Cómo están? ¿Me está bien. ¿Me está bien. Me está bien, empecé a mi madre. Me está bien, creo que está bien. Gracias, mi madre. Bueno, dice de grácia a mi madre, a todos. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡sayoなら! ¡Gracias!